Nos habíamos reunido hace tres semanas atrás en donde analizamos puntualmente esta situación del exagerado cobro que está comprando por parte de la EMAI. Bueno, de hecho, tres trámites. Uno, a la empresa eléctrica solicitando que nos haga llegar el contrato o el convenio que tiene con la EMAI para recaudar los fondos a través de la planilla eléctrica. Hemos pedido al señor alcalde del municipio de Girón que se nos dé audiencia para participar de la socialización de esta bendita ordenanza que es la que nos está apretando económicamente a la ciudadanía. Y tres, concomitantemente al ingeniero Johnny Ayora, representante o gerente general de esta empresa, en la cual nos ha entregado así mismo esta documentación en nueve puntos. Y logramos conocer algunos aspectos que definitivamente están mal la forma de recaudación. En primer lugar, no existe el convenio de la empresa eléctrica con el municipio. Segundo, este proceso de socialización implica naturalmente la reforma de esta ordenanza en sus diferentes partes. Y tercero, pues con la entrega de la documentación del ingeniero Johnny Ayora, presidente o gerente de esta mancomunidad, en donde pues él acepta, uno, que sí es un proceso injusto o no es equitativo, así de sencillo. Segundo, en esta ordenanza, no existen excepciones. La pregunta es, ante una serie de reclames, paga un precio, un valor de 9.87 mensuales sin recibir el servicio. Así como esto existen cientos y cientos. Al no haber aquí excepcionalidad, aquí viene lo inconsistente. Hay personas que sí están exentas de ese servicio. Que se atienda a todas las personas, no solo a ciertas personas de cuello y corbata. Está claro que tenemos que contribuir. En primer lugar, que se cambie este mamotreto. Que se cambie. Yo diría en su totalidad. Pero con la verdadera participación del pueblo. Lo que nosotros proponemos es, en primer lugar, que se cambien los rangos. Los rangos a cobrarse. Segundo, si es que no se considera esta posibilidad, inclusive nosotros estamos pensando en otras dos opciones. La otra es de que se hable de una tarifa plana. Y tercero, pues, el pueblo está cansado de esto. Y no lo digo yo, dice muchísimos. Estamos en los próximos días programando otra reunión para planificar con propuestas concretas para que no salga solamente el Comité Cívico, mi estimado de hoy, sino ya de la participación congenzuada de la ciudadanía. Que se elimine esta ordenanza de la EMAI. Entonces, lo que nosotros queremos es que esta situación se quede insubsistente. Pues que se deje sin efecto esta ordenanza. Y que Girón, como tal, se retire de esta mancomunidad. Y hagamos un relleno sanitario. Aquí con nuestra propia gente, dándoles mayor trabajo, mayor concentración. No, la EMAI, como tal, no es un ente establecedor de impuestos, ni de regulador de riqueza, como hacen los socialismos. No, simplemente tiene que ser, mi estimado de hoy, de buscar la cuarta fórmula, la que sería, deslindar de la planilla eléctrica el cobro. Esa es una de las más acertadas exigencias que vamos a plantear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!